Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Leonardo era un hijo ilegítimo, pero esto funcionó a su favor. Leonardo nació el 15 de abril de 1452, hijo de Piero da Vinci y Caterina Lippi, una campesina de 16 años. No estaban casados. Piero era notario en la ciudad de Vinci. En otras palabras, trabajó para comerciantes y príncipes de clase alta, resolviendo disputas y gestionando transacciones comerciales. Era un trabajo bastante respetable en estas cosas, incluso significaba que Piero podía usar el título honorífico de ser. Pero como Leonardo había nacido fuera del matrimonio, no estaba obligado a unirse al negocio de Piero. El padre, el abuelo y el bisabuelo de ser Piero habían sido notarios y, en circunstancias normales, Leonardo también lo habría sido. Sin embargo, para ser notario había que ser miembro del gremio. No hace falta decir que había reglas sobre a quién dejaban entrar. Ciertamente no había niños nacidos fuera del matrimonio, razón por la cual se le cerró la puerta a Leonardo. Sin embargo, esta exclusión le dio a Leonardo la oportunidad de prosperar. Tampoco fue el único que se benefició de ser un hijo ilegítimo. De hecho, algunos de los cardenales, príncipes y generales más famosos de la época, habían nacido fuera del matrimonio. Lo mismo ocurrió con los poetas renacentistas Giovanni Boccaccio y Petrarca, así como con el artista Leon Battista Alberti, quien tuvo una gran influencia en Leonardo. Teóricamente, Piero habría podido completar el papeleo para legitimar a Leonardo en una fecha posterior. Pero no tenía mucho sentido, desde el principio quedó claro que Leonardo estaba destinado a vivir como artista. En la Mona Lisa, vemos la culminación de los intereses y habilidades de Leonardo. A lo largo de su vida, Leonardo se esforzó por comprender y desentrañar los misterios del mundo. No era porque deseara la fama o la gloria, sino porque lo impulsaba una profunda curiosidad. Concretamente, sus pinturas eran ejercicios de movimiento y emoción. Un simple gesto de Leonardo podría revelar la mentalidad y los motivos de una persona. Este enfoque lo convirtió en uno de los mejores pintores de la historia. Leonardo había ensuflado vida a lo que antes era inmóvil y estático. A menudo se piensa que la Mona Lisa es la obra maestra absoluta de Leonardo. No es solo una pintura de una mujer, sino que también señala sus intereses fuera de la pintura, y es un testimonio del hecho de que algunos misterios humanos son insolubles. El retrato es más conocido por la sonrisa del sujeto, que parece expresar diferentes emociones según el punto de enfoque. Si la miras a los ojos, la sonrisa está desenfocada. Esto hace que las comisuras de su boca 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 arriba parezcan que está sonriendo. Pero cuando te concentras en la boca misma, la sonrisa desaparece. También en esta imagen, Leonardo usó sus estudios de óptica y percepción para difuminar el paisaje. Esto contrastaba con el método estándar de la época, que consistía en mantener todos los aspectos del lienzo enfocados, sin importar sus respectivas distancias. Sus estudios sobre la luz y la reflexión le dieron la idea de utilizar una capa interna blanca de plomo. Esto capta la luz a través de finas capas de esmalte translúcido. El efecto es especialmente evidente alrededor de las mejillas. Parece que casi brillan de vida. Se han escrito libros sobre la composición de la Mona Lisa, pero aquí basta con señalar que el trasfondo también es revolucionario. El río del fondo desemboca en el pañuelo de seda de la modelo, y el paisaje fluido se funde con su cabello, como si se hubiera fusionado con la naturaleza. Al aplicar los patrones de La naturaleza a la forma humana, Leonardo resumió su investigación sobre la naturaleza, y la relación entre ella y la humanidad. Este mensaje sigue cautivando al público de todo el mundo. Leonardo poseería a la Mona Lisa por el resto de su vida, falleciendo ocho días después de cumplir 67 años, el 23 de abril de 1519. Leonardo sobresalió como aprendiz y, finalmente, superó a su maestro. En 1464, Piero se mudó con el pequeño Leonardo de Vinci a Florencia, una ciudad famosa por sus artes y comercio. En ese momento, vivían allí 83 trabajadores de la seda, 84 talladores de madera y 30 pintores. Además de eso, la ciudad tenía la tasa de alfabetización más alta de toda Europa. Fue en Florencia donde Leonardo realmente comenzó a florecer. A los 14 años, comenzó un aprendizaje en el taller de Andrea del Berroccio, artista e ingeniero que también era cliente de Piero. En aquellos días, convertirse en pintor y artista era muy parecido a convertirse en carpintero o herrero. Era un trabajo artesanal muy formal. El taller de Berroccio no fue diferente. Los clientes encargaban cuadros al estudio de Berroccio de la misma manera que hacían con jarrones o pomos de puertas de latón, que también se podían pedir allí. La formación fue rigurosa y Leonardo realmente desarrolló sus habilidades, aprendió la perspectiva, la geometría y cómo pintar luces y sombras. Cuando tenía 20 años, Leonardo no sólo se había ganado el título de maestro pintor, sino que también había superado el talento de su maestro. Se puede comparar la obra de los dos pintores con mayor claridad en el bautismo de Cristo, en el que colaboraron Berroccio y Leonardo. La pintura muestra un par de ángeles al lado de Cristo. La pintada por Berroccio es bastante plana y sin vida. Hay una característica afilada que hace que el cabello del ángel parezca estar sobre su cabeza como una peluca mal colocada. El ángel de Leonardo es muy diferente. Tiene un rostro y ojos vivos, y no tiene bordes afilados. Utiliza una técnica conocida como esfumato, que puede traducirse como ahumado, para suavizar las líneas nítidas y hacer que la transición del cabello a la frente parezca natural. Antes de dejar Florencia, Leonardo ya era famoso por ser pionero en nuevas y audaces técnicas de pintura. Durante la década de 1470, Leonardo continuó trabajando en el estudio de Berroccio como maestro de la pintura. Mientras estuvo allí, pintó un retrato notable, Ginebra de Benzi. Fue su primera pintura no dedicada a un tema religioso, e incluso logró demostrar un estilo de retrato completamente nuevo. Hasta ese momento, la mayoría de los retratos de ese estilo solían ser de perfil lateral. Pero Leonardo eligió una postura de tres cuartos para la Ginebra sentada. Y en lugar de un retrato directo, Leonardo intentó capturar algo de su misterioso yo interior. Sus ojos y su sonrisa muestran que es una joven intensa y reflexiva. Pero no fue sólo la reputación de Leonardo como pintor la que creció en esta época. También se dio a conocer a las autoridades locales. Dos veces se presentaron denuncias anónimas a la policía. Estos alegaban que Leonardo se había involucrado ilegalmente en la sodomía. Sin embargo, como una de las denuncias también mencionaba a un miembro de la poderosa familia Medici, lo más probable es que se tomaran medidas para garantizar que las acusaciones, y cualquier posible cargo, no tuvieran ninguna posibilidad de llegar a ningún lado. No es que lo que estaba haciendo fuera particularmente inusual. Florencia era una ciudad conocida por la homosexualidad. De hecho, florencer era el término de largot para homosexual en Alemania en ese momento. En 1477, Leonardo abrió su propio taller en Florencia, y comenzó a trabajar en lo que sería el primero de muchos proyectos inconclusos. Esta pintura, conocida como la Adoración de los Reyes Magos, adoptó un enfoque extremadamente novedoso del tema. Era una escena lo suficientemente común como para pintarla. Y, normalmente, el artista mostraba a los tres reyes llevando regalos al niño Jesús. Pero Leonardo lo planeó de otra manera. María y Jesús se sentaban en medio de una tempestad de emociones. Incluso los animales representados quedarían abrumados por el asombro espiritual. La pintura nunca se terminó, y el cielo y algunos elementos de acabado permanecieron intactos. Leonardo dejó atrás por completo tanto su pintura como la propia ciudad de Florencia. En Milán, Leonardo comenzó a explorar sus muchas pasiones mientras entretenía a la corte real. Aunque solo se necesitó una semana para viajar de Florencia a Milán en 1482, las dos ciudades podrían haber estado muy separadas. Si bien Florencia era una república donde los banqueros adinerados eran muy influyentes, Milán estaba gobernada por la familia Esforza. Leonardo había llegado hasta allí con la esperanza de encontrar un mecenas dispuesto en Ludovico Esforza, el futuro duque de Milán. Leonardo proporcionó a Ludovico una impresionante lista de sus habilidades. Afirmó que era experto en ingeniería militar y que, por lo tanto, podría diseñar puentes portátiles, cañones móviles y carros blindados. De lo contrario, añadió Leonardo tangencialmente, las esculturas y las pinturas serían sus actividades en tiempos de paz. Ya entonces estaba claro que Leonardo estaba decidido a no limitarse solo a pintar. Durante sus años en Milán, Leonardo buscó explorar su interés principal, a saber, la relación análoga entre la naturaleza, los seres humanos, la arquitectura y la ingeniería. Por ejemplo, a principios de la década de 1480, Leonardo sugirió que una ciudad sana funcionaría mejor como un ser humano sano. Los canales harían circular agua limpia a medida que las venas hacen circular la sangre, mientras que un sistema de alcantarillado subterráneo eliminaría los desechos a medida que el sistema intestinal elimina las heces. Esta idea estaba muy adelantada a su tiempo. Sin embargo, Ludovico no aceptó la oferta de Leonardo de rediseñar las vías fluviales de Milán. Sin embargo, Leonardo encontró su lugar en otro lugar, al duque le encantaba tener a Leonardo a mano para que lo ayudara a entretenerse en la corte. Incluso antes de llegar a Milán, Leonardo había adquirido experiencia en el teatro. Diseñó accesorios y pintó fondos para producciones en Florencia. En Milán, se puso a toda marcha. Todos sus certámenes, obras de teatro y demostraciones científicas se organizaron en La corte de los Esforza. La máscara de los planetas de Leonardo fue una actuación especialmente elaborada. Sus accesorios mecánicos y sus escenarios pintados encantaron al público. Y con este éxito, las acciones de Leonardo subieron aún más. De hecho, estaba alcanzando más fama como artista que como pintor. Leonardo aprovechó su acceso a grandes mentes colaborando e intercambiando ideas. A su manera, Leonardo era encantador. Los que lo conocieron lo describieron como radiante, guapo, elegante y un narrador de historias talentoso. Según su primer biógrafo, Vasari, la mera presencia de Leonardo podía consolar al alma más perturbada. La corte de los Esforza en Milán atrajo a mentes brillantes de todos los campos. Leonardo comenzó a usar sus habilidades sociales para establecer conexiones y crear oportunidades. Hoy en día, podríamos llamarlo creación de redes. Por ejemplo, aunque Leonardo era muy experto en geometría, sus habilidades matemáticas en otras áreas no estaban tan desarrolladas. Por suerte, estuvo cerca del matemático Luca Pacioli, quien lo ayudó a mejorar su aritmética. De hecho, los cuadernos de Leonardo contienen muchas listas de tareas pendientes, una de las cuales dice, aprende a multiplicar raíces del maestro Luca. Además de los matemáticos, a Leonardo le encantaba pasar tiempo con los arquitectos, especialmente con Donato Bramante y Francesco Di Giorgio, quienes también tenían tendencias artísticas. A menudo discutían sobre Vitruvio, el ingeniero militar romano del siglo I a c que escribió un tratado de arquitectura muy famoso. Vitruvio pensaba que los edificios deberían seguir los principios del cuerpo humano. Por lo tanto, un templo debe diseñarse con un punto central que esté equidistante con respecto a la parte frontal, posterior y lateral, del mismo modo que el ombligo humano está equidistante de la parte superior de la cabeza, y las puntas de las manos y los pies extendidos. Fue una idea que encontró el favor de Leonardo. Se obsesionaba cada vez más con las proporciones de la anatomía humana, y las analogías con ella que se podían encontrar en la naturaleza. Fueron estas discusiones las que condujeron directamente a la creación del dibujo más famoso de Leonardo, el hombre de Vitruvio, que representa a un hombre, similar al propio Leonardo. Colocado proporcionalmente en medio de un círculo y un cuadrado. La última cena es una obra maestra, ya que Leonardo captura un momento imposible. Como todo gran artista, Leonardo sabía que la observación era una habilidad preciada. Los seres humanos, la naturaleza y los animales fueron objeto de un estudio detallado en sus cuadernos. Los caballos aparecen especialmente en repetidas ocasiones, ya que pasó años trabajando en un monumento que, lamentablemente, nunca se completó debido a la llegada de las fuerzas invasoras francesas en 1494. Por lo demás, los humanos eran su principal interés. Y gran parte de lo que presenció a través de la observación fue digerido, y puesto en práctica en la mundialmente famosa La Última Cena. El duque había encargado a Leonardo que pintara un fresco en el comedor del monasterio de Santa María de la Gracie. Leonardo comenzó en 1495, pero a la manera típica, no era precisamente veloz, para gran frustración de Ludovico. Pero Leonardo tenía mucho en qué pensar, así que no podemos culparlo demasiado. Leonardo utilizó enfoques creativos de la óptica, la perspectiva, así como la postura y el gesto humanos, cuando Leonardo intentó captar el momento en que Cristo reveló que Judas lo había traicionado. Leonardo no quería representar sólo un momento. También intentaba explicar al espectador lo que acababa de ocurrir y lo que sucedería después. Y Leonardo lo hizo doce veces, una por cada apóstol. Si miras de una a otra, es posible hacerte una idea real de la variedad de emociones, están enojadas, sobresaltadas, resignadas al destino o, en el caso de Judas, agarran con avidez una bolsa de plata. Leonardo también usa algunos trucos para impresionar realmente el momento en el espectador. La mesa es increíblemente estrecha y juega con las líneas de perspectiva para crear una sensación de profundidad que atrae la atención hacia la figura del mismo Cristo. Pero lo hizo deliberadamente. Jugaba con las reglas de la perspectiva que había estado estudiando tan obsesivamente. Era una señal de que había llevado su trabajo de geometría y ciencia a su arte. Con César e Borgia, Leonardo llegaría a su límite como ingeniero militar. Unos veinte años después de que Leonardo presumiera ante Ludovico esforza de sus habilidades como ingeniero militar, finalmente se enfrentó a los verdaderos horrores de la guerra. Corría el año 1499, y las tropas francesas de Luis X tomaron Milán y disolvieron la corte del duque. Los franceses no se opusieron al propio Leonardo, de hecho, había planes para que Leonardo se reuniera con el rey francés. Sin embargo, el conflicto militar en curso hizo que Leonardo tuviera que regresar a Florencia. Leonardo se encontró bajo la protección de un tal César Borgia, un aliado de Luis que se disponía a, anquistar territorios por toda Italia. Lo más probable es que haya sido Nicolo Maquiavelo, el autor de El Príncipe, quien, mientras negociaba la rendición de Florencia a los conquistadores Borgia, también concertó el trato para conseguir los servicios de Leonardo. Con la aprobación de Borgia, Leonardo recorrió la Italia. Devastada por la guerra y sugirió cómo se podrían mejorar los diseños de puentes y fortalezas. Calculó, por ejemplo, que si las fortalezas tuvieran paredes curvas en lugar de planas, las balas de cañón podrían desviarse parcialmente, y, por lo tanto, causar menos daño. Sin embargo, lo que a Borgia realmente le encantaba eran los increíbles y detallados mapas de Leonardo. Por poner un ejemplo, el mapa de 1502 de Leonardo de Imola combinaba arte y ciencia. Inusualmente, era en color y representaba el territorio a vista de pájaro. Y también era a escala, trazando distancias entre casas y pueblos en todas las direcciones. Gracias a esta precisión y detalle, Borgia pudo lanzar ataques relámpagos antes de que los príncipes independientes, que eran sus enemigos, tuvieran tiempo de preparar una defensa. Sin embargo, después de ocho meses, Leonardo ya había tenido suficiente. Aunque Borgia era conocido por su carisma, también era un asesino corrupto y despiadado. Después de todo, es bien. Sabido que fue el hombre en el que Maquiavelo basó el príncipe. E incluso Maquiavelo estaba preocupado por los horrores infligidos por el ejército de Borgia. Convertirse en ingeniero militar había sido un sueño de toda la vida para Leonardo, pero se había convertido en una pesadilla. La perspicaz obra de Leonardo sobre la anatomía humana se perdió durante siglos. Antes de dejar Florencia para siempre, Leonardo aprovechó la oportunidad para reanudar sus estudios de anatomía humana. En muchos sentidos, los resultados de los minuciosos exámenes del cuerpo humano realizados por Leonardo pueden figurar entre sus obras más impresionantes. Sin embargo, permanecieron sin ser descubiertas durante muchos años. Un profesor de anatomía de la Universidad de Pavia pudo proporcionar alrededor de 20 cadáveres frescos para que Leonardo los diseccionara. Mientras realizaba esta macabra obra, Leonardo hizo hermosos dibujos de todos y cada uno de los huesos, músculos y órganos humanos. Evidentemente, un conocimiento profundo de la anatomía es inmensamente útil si quieres convertirte en un mejor pintor del cuerpo humano. Pero el interés de Leonardo no era meramente artístico. Su aprendizaje fue más profundo que la percepción visual por sí sola. Escribió 13 000 palabras de texto Para acompañar los 240 dibujos, que detallaban sus ideas sobre el funcionamiento de los ojos, el corazón, el cerebro e incluso el feto humano. Estos dibujos y observaciones habrían contribuido enormemente a la suma del conocimiento humano si se hubieran publicado. Leonardo estaba muy adelantado a su tiempo. Por ejemplo, sus cuadernos contienen la descripción más temprana de los efectos de la arteriosclerosis en el cuerpo. Pero quizás su estudio más impresionante sea el del corazón. En ese momento, el hígado era el órgano más asociado a la sangre. Leonardo no sólo reconoció la importancia del corazón, sino que incluso pudo entender el funcionamiento de la válvula aórtica, gracias a su conocimiento previo de las leyes de la dinámica de fluidos, y a algunos trucos artísticos con cera y corazón de toro, llenó el corazón de cera y usó el molde resultante para crear una réplica de vidrio para poder observar el movimiento del líquido en su interior. Sorprendentemente, pasarían 450 años antes de que la ciencia moderna se familiarizara realmente con la dinámica de fluidos en el corazón. Cuando lo hizo, por supuesto, demostró que la hipótesis de Leonardo era correcta desde el principio. El patrocinio del rey Francisco I permitió a Leonardo dar los últimos retoques a sus tres pinturas finales. En 1507, Leonardo regresó a Milán. Ahora, sin embargo, se sentía mucho más inclinado a trabajar en estudios científicos sobre el aire, el agua y la geología. Todo esto encajaba perfectamente con sus observaciones sobre aves, peces y máquinas voladoras. Tras una errada estancia en Roma entre 1513 y 1516, Leonardo se encontró de repente con el mecenas que acabaría con todos los mecenas, el carismático rey Francisco I de Francia, como muchos de los mecenas de Leonardo. A los 64 años, Leonardo viajó fuera de Italia por primera vez en su vida. No iba a regresar nunca. Se convertiría en el artista e ingeniero oficial del rey. El rey Francisco llegó a llamar a Leonardo el pintor más eminente de nuestro tiempo. Leonardo también tuvo la oportunidad de diseñar una nueva villa real en el país, pero nunca se construyó. Además de eso, Francis incluso le dio a Leonardo un salario. Adecuado. Ya no se le pagaría con comisiones individuales. En 1517, Leonardo recibió la visita del cardenal Luis de Aragón. El secretario del cardenal, Antonio de Beatis, grabó la reunión. Se nos dice que Leonardo admitió que un derrame cerebral reciente lo había privado del uso de la mano derecha, y que sentía que sus días como artista habían quedado atrás. Pero también mostró a sus invitados tres pinturas que estaba en proceso de terminar, cada una de ellas una obra maestra. Uno de ellos era San Juan Bautista. En él, una figura seductora y andrógina de pelo largo emerge de las sombras, con una mano levantada que apunta crípticamente hacia el cielo. La segunda fue Virgen con el niño con Santa Ana. Sigue siendo una obra maestra, pero el autor personalmente piensa que las expresiones de los sujetos palidecen en comparación con la representación de Leonardo de Juan el Bautista. La tercera, que llevaba años cargando, se convertiría en una de las pinturas más famosas de todos los tiempos. La tercera, que llevaba años cargando, se convertiría en una de las pinturas más famosas.